Excelente, de mil maravillas. Estamos con Pablito Tomaselli, ¿en dónde? En una barbería. ¿La época se llama? La época, sí, creo que se llama la época. ¿No está con quién? Con Nico Riera, el nuevo Nico Riera. ¿El nuevo? El nuevo. Y ahí me pone de mal humor ya, ¿vió? ¿Cómo nos llegaron a conocer? ¿Sos el nuevo Nico Riera vos? Soy el nuevo Nico Riera. ¿Señor? ¿Señor?